25 motocicletas asignadas a la Policía Nacional Civil serán utilizadas para desarrollar los patrullajes en el departamento de Zacatepeques. La entrega tuvo como escenario la Alameda del Calvario en Antigua, Guatemala, donde estuvieron autoridades departamentales y mando de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 74. Viviendo la posibilidad de poder combinar las fuerzas, tanto con unidades motorizadas que ellos están gestionando desde el Ministerio de la Defensa, como estas unidades que ya es una realidad y ya las tenemos el día de hoy en la Comisaría 74, para que posiblemente todavía no lo hemos definido, tenemos que platicar con el mando también del departamento, pero si digamos hay suficiente voluntad y disponibilidad de hacerlo, vamos a considerar la posibilidad de que en cada moto pueda ir un elemento de PNC acompañado con un elemento de Ejército de Guatemala. Por su parte, el jefe de la Comisaría 74 aseguró que esto viene a reforzar el parque vehicular, con lo que cuentan en la referida comisaría. Atendiendo al requerimiento de la seguridad, entonces se nos ha incrementado el parque vehicular, y estamos pendientes también de recibir algunos vehículos de cuatro ruedas, a un lado a esto también y atendiendo a las instrucciones que se han girado, también hemos recibido lo que son los chalecos antibalas y también lo que es armas de fuego, y computadoras para realizar un mejor trabajo y un servicio para la ciudadanía de Zacatepeque. Nosotros estamos a través de los ejes de transformación de la Policía Nacional Civil, de la modernización, también estamos en espera de técnicos también, de que puedan apoyarnos con la implementación de algunos drones para la seguridad en eventos que se realizan aquí en la Antigua, especialmente en algunas fiestas que podamos tenerlos de forma permanente para estar monitoreando los movimientos y el apoyo a cualquier situación de seguridad que se pueda requerir en estos eventos. Según informaron autoridades, las unidades motorizadas serán distribuidas en el departamento, previo a un análisis para establecer en qué municipio es que se requiere mayor apoyo. Reportó desde Zacatepeque, para Canal Antigua, Renato Melgar.